Música Haz que suene la lira mi hermano Haz que llore en las puertas sus quejas Acompaña mi llanto paisano Porque voy a contarte mis penas Este pobre bohemio que miran Trobador de cantina en cantina Que con llanto les cuenta sus cuitas Que llorando les cuenta su vida Muchas hembras tuve en mi camino El dinero corrió por mis manos Más de pronto cambió mi destino Y al momento me vi abandonado El dinero y las hembras no es nada No me duele el haberlos perdido Lo que si me lastima en el alma Ver dejado a mi balsas querido Eso ¡Ay, ay, 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 paisanos! Música A correr yo me fui por el mundo Sin saber lo que a mi me esperaba Una tarde lluvia Una tarde lluviosa de junio A mi casa feliz regresaba A mis padres se encontré en la tumba A mi novia la encontré casada Comprendí que era falsa Comprendí que era falso en la vida Con dinero se compra y se paga Nunca tuve un cariño sincero Y por eso mi vida es amarga Y por eso es que vivo paisano Trabador de cantina en cantina Así pienso pasarme los años Y por copas contarles mi vida